Juan Andresa es un rostro nuevo y fresco en la televisión ecuatoriana. En Café y Bolón tenemos el gusto de compartir las mañanas junto a él. Pero hoy conoceremos quién es Juan Andresa. Todo lo que voy haciendo lo hago, me meto de lleno, entonces soy bien intenso, soy bien apasionado. ¿Y cómo eras de niño? Yo dediqué toda mi infancia y mi adolescencia, inclusive después al tenis. A mí el tenis me dio mucha disciplina, mucho orden, mucho espíritu de competitividad, responsabilidad por mi cuerpo. ¿Tú eras el mimado de la casa? Fui el mimado de la casa porque fui hijo único por 13 años. Después cuando creció mi hermana, yo ya era grande, entonces no había el tema ese de que muchas veces hay entre hermanos, lo de los celos y eso. Porque yo ya estaba grande y estaba en otra, yo más bien a mi hermana ahora le veo casi como una hija. Pero sí fui por 13 añitos el mimado de la casa. ¿Cómo fue cuando tu familia tuvo que irse del país? Yo estoy acostumbrado a estar lejos de mi familia desde los 18 años, porque yo a los 18 salí del colegio. Uno de mis sueños en ese entonces era salir del país a competir por mi deporte que era el tenis. Y cuando ellos tomaron la decisión de irse fuera del país a vivir, yo recibí la noticia por teléfono porque yo estaba en Estados Unidos. Y obviamente fue durísimo porque yo estaba acostumbrado a siempre tenerlos acá en casa. Si es que pasa algo afuera, yo llego y acá están. Pero sabía que era una decisión importante. Entonces yo supe entender, supe entender que así como yo me tuve que ir por conveniencia, ellos también. Y ya son como 6, 7 años que ellos no viven acá. Entonces lo más duro es que nos vemos una vez al año por ahí. Sí fue muy duro cuando tomamos la decisión de irnos a vivir afuera, tan lejos, en el Medio Oriente. Pero las oportunidades hay que tomarlas cuando se presentan. Y afortunadamente cuando esto ocurrió, Juan Andrés ya era un adulto y estaba viviendo en Washington, D.C. Así que físicamente no fue una nueva separación. Ya estábamos en Villa en Estados Unidos y nosotros en Ecuador. En todo caso, Juan Andrés siempre sabe que cuenta con nosotros para lo que sea. Estamos ahí incondicionalmente para él, para lo que necesite. Que estamos independientes de lo que hace, de lo que decide, de lo que le pasa, de sus hobbies, de todas las decisiones que toma. Si bien desde muy joven estabas acostumbrado a estar un tanto lejos de tu familia, ¿hubo algún momento en el que sí sentiste bastante soledad? Yo creo que el momento de los más difíciles donde me hacía falta la familia era en situaciones donde se le rompía el corazón a uno por haber razón. O sea, un tema amoroso o... Uno cuando está solo tiene que tomar decisiones de trabajo, de mudanza, de vivienda, de decisiones importantes que la vida te pone. Y lo único que tienes es el teléfono. Entonces, sí te hace falta la familia, justamente porque no nos vemos todo el año. Entonces, cuando nos vemos, tratamos de que valga la pena. Y sí, no están cerca, no están acá, pero... Pero siempre nos hemos amado mucho, que es lo importante. Y están, están lejos, pero están. Tú te ves como un hombre de familia, un buen padre, un buen esposo. ¿Cómo te ves? Sí, uno de mis sueños más grandes, ya desde hace mucho tiempo, es ser un excelente papá. Eso me... Me ilusiona muchísimo, no tienes idea. El concepto de la familia no tiene precio, es algo inigualable. Es más bien la base de la sociedad. Es lo que le da estabilidad a todo ser humano, me parece fundamental. Entonces, sueño con ser un excelente papá, voy a ser el mejor esposo, todo. Bueno, Andrés, efectivamente, sería un padre amoroso, un excelente padre. Con sus hijos estoy segura que sería muy estricto en los temas, especialmente de comida, obviamente, porque él es muy consciente de lo que es la salud. Yo le diría que aparte de inculcarles la responsabilidad académica en el deporte, no se olvide de inculcarles también los valores espirituales, el amor y la fe en Dios. Y que les traiga también ese corazón hermoso que él tiene, porque él tiene un corazón muy sensible. Pero, ¿cómo sería la mujer ideal para ti? Uy, la mujer ideal. La mujer ideal. Más adelante conoceremos esta respuesta, pero además, sabremos cómo fue que Juan Andrés entró a la televisión.